Tranza, llegó un regalito de Fedex de los 710, ahorita vamos a ver que tranza, entonces ahorita les aviso que rollo Vamos a ver que mandaron, agüita, los 710, ah mira unos perroles, unos gramos de mota medicinal Muy recomendados a estos locos, a estos siempre tienen pura cajeta, un videojuego, vamos a ver que tienen videojuego Si si será videojuego o no será, pero no tenemos play Es de como, pero no creo que no es ni el que tenemos, pero no creo que sea videojuego Esto duele bien cabrón, por eso lo rompo así para que sea más rápido, pero ustedes en su canto, abranlo con cuidado Vamos a ver que rollo que hay por aquí, medio cita, se ve que es algo fino, esto va a ser un video Vamos a ver que rollo Siento como mucho wax Que buen gallo, ah De jefe